Suba Club Me sorprende verte por aquí Me sorprende y me alegra. ¡Esto va a ser divertido! ¡Entra aquí! ¡Las bestias te esperan! ¡Tienen hambre! ¡A ganarnos el sustento! Cuando tomemos el fuerte, quiero que todos los muchachos tengan ocasión de saludar a ese Glom tan bocazas. ¡Y yo quiero mirar! ¡Llegó la voz! ¡Fuego! ¡Pontened esto! ¿Quieres apagar más? ¡Por mí bien! ¡Aquí tenemos dolor de sobra! ¡No! 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 ¡Que no! ¡Vais a morir aquí! ¡No nos capturaréis! ¡No! 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 ¡No. ¡No! 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 ¡Dem wordes! ¡Una carga más! ¡Hagáis esto con sangre! ¡Venid por nosotros! ¡No os quedáis! ¡Os voy! ¡Ve hacia ahí! ¡Cómete esto! ¡Avanzada ahora! Bueno, ya tienes un pie dentro mientras hablamos. Bien. No vayas a retirarte a estas alturas. Vamos a disfrutar muchísimo haciéndote pedazos. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Espapará el tarjo! ¡Dame, escantado! ¡Ponte de rodillas! ¡Ahora el sol en lugar! ¡Seré tu elegido! ¡Te mantendré a salvo! ¡Vamos, cobarde! ¡Venid por un Señor de la Luz! ¡Toma de fuerza! ¡Sí, que no! ¡Vamos a pagar el saludo! ¡Vamos, cobarde! ¡Vamos, cobarde! ¡Vamos, cobarde! ¡Pantened esta posición! ¡Vuelvo al combate! ¡Vas a sentir la voz! ¡Va a ser una buena tía! ¡No creerás que puedes ganar esta batalla! ¡No puedes! Porque entonces, nosotros perderíamos. ¡Avantad! ¡Toma, hijo, aparición! ¡Anda pa' aguantar, chicos! ¡Se acabó lo que sea! ¡Avantad! ¡Avantad la presión! ¡Inténtalo de nuevo, gusano! ¡Nunca tomaré nuestra fortaleza! ¡Te he desequilizado! ¡Avantad! ¡Mantereos firmes! ¡Me ayude! ¡Tenéis que unirte a nosotros! ¡Estoy herido! ¡Atención! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Espera a uno! ¡Arracaré a fiel! ¡No puedes aguantar! ¡Te sumaré a mi ejército! ¡Te juro, lealtad! ¡Te defenderé! ¡En serio! ¡Felic! ¡Felic! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Ojo, no se hace! ¡Es bomba! ¡No, hombre! ¡No! ¡Es magia de hielo! ¡Ahhh! 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 ¡Puévame! ¡Puévame! ¡Se vuelve! ¡Puévame! ¡De vuelta a la acción! ¡Me mareo! ¡No cobro! ¡Cama nuevo jefe! ¡Ajubiar! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Aaah! ¡Ahh! Puente que me bosques le a algo que ayuda ¡Aaah! ¡Aaah! Ya, ya! ¡Aha, ya! ¡Habrá que seguir, supongo! ¡Solo olvidaré a este señor de alto! ¡Ayuda! ¡Gracias! ¿Y dónde está ahora? ¡Repartad! ¡Han alcanzado la fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado de atrás es el cuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Ayuda! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Actuna! ¡Muy bien, vamos! ¡Hora de morir! ¡Muy bien, vamos! ¡Soy su fin! ¡Prueba esto! ¡Muy bien, vamos! ¡Cuidado por el cabello! ¡Muy bien, no! ¡Espera! ¡Muy bien, no! ¡Muy bien, no! ¡Aú! ¡Muy bien, estúpido! ¡Muy bien! ¡Muy bien, estúpido! ¡Necesito ayuda por aquí! ¡De vuelta a la lucha! ¡Todos los caudillos están muertos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con tu esfuerzo has llegado muy lejos, Montaraz! ¡Llevas mucho planeando! ¡Luchando! ¡Ahora, sufrirás mucho tiempo! ¡Tú no lo harás! ¡Me bloqueo! ¡Ara, ya para eso! ¡Oye demasiado fuerte! ¡Esa no será! ¡Igual te levantes! ¡Ten los pies! ¡No faltas tres! ¡No faltas tres! ¡Tienes mi dolor! ¡Estoy listo para ti! ¡Tú fallas! ¡Yo vivo! ¡No! ¡Fuego! 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 ¡Morirás aquí, Montaraz! ¡Como yo! ¡A nadie le dura un fuerte en Mordor! ¡A nadie le dura un fuerte en Mordor! ¡No! ¡Fuego! 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 Las victorias del señor de Mordor son insignificantes y fugaces. Ahora Mordor va a ser nuestro y lo será ya para siempre. Gracias por ver el video.